Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí con otro vídeo un vídeo en el que queremos servir un poquito de ayuda ya que hemos recibido muchas notificaciones a través de nuestras diferentes redes sociales como Google Plus, Twitter, Facebook o incluso en los comentarios de este mismo canal de Youtube de Andrésis Video en el cual se nos comentan si podíamos compartir alguna aplicación para poder visionar vídeos del canal de Youtube en formato en ventanas flotantes un reproductor de vídeo que sea compatible con Youtube para ver el contenido en ventanas flotantes que queden de manera persistente en nuestro escritorio aunque salgamos de la aplicación o nos vayamos moviendo por diferentes aplicaciones bien, para ello os voy a recomendar como ya os expliqué en otro post el mejor reproductor para Youtube que existe a fecha de hoy que es Youtube, en este caso su versión 1.0 es una aplicación que vamos a poder, o sea vamos a necesitar descargar de manera external market ya que no se encuentra en el Play Store de Google y bueno os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace así como otro enlace a un post donde os explico todas las características de esta aplicación una vez descargada simplemente vamos a clicar sobre ella y le vamos a decir instalar veis como yo ya la tengo instalada, me lo trataría como una actualización le voy a decir que no ya que ya la tengo perfectamente instalada bien, una vez instalada vamos a ir a buscarla y como veis tiene el mismo símbolo, el mismo icono que la aplicación Youtube original como veis el aspecto es el aspecto propio de Youtube e incluso nos da la opción de iniciar sesión para tener la opción de iniciar sesión vamos a tener que instalar 3 APK yo os lo voy a dejar todo en la descripción del vídeo que os va a enlazar al post escrito en Android 6 donde os voy a explicar todos los detalles acerca de la instalación de esta aplicación el que no necesite loguearse simplemente va a tener que instalar el último APK de Youtube de Logader que es la versión 1.0 bien, vamos a buscar aquí por ejemplo el canal de Android 6 vídeo y os voy a enseñar como funciona esto de la reproducción de vídeos en ventanas flotantes vamos a darle a la lupita y como veis ya sale el canal de Android 6 vídeo es la misma interfaz propia de Youtube original y bueno, vamos a ir a la lista de los últimos vídeos y por ejemplo vamos a abrir la review de OnePlus One tenemos las mismas opciones como añadir a ver más tarde añadir a la lista de reproducción, compartir o descarga esa opción es nueva ya que en la aplicación oficial de Youtube no podemos descargar el contenido y aquí en la aplicación de Youtube de Logader sí que podemos descargar el contenido para tenerlo físicamente en nuestro terminal y verlo más tarde sin necesidad de conexión bien, vamos a darle a ver el contenido, a ver el vídeo como veis voy a bajar el volumen que no nos moleste y ahora simplemente para verlo en una ventana flotante a bajarlo más simplemente tendríamos que clicar en el vídeo y darle a este icono que tenemos aquí al lado y como podéis ver el vídeo se nos va a cargar directamente en nuestro escritorio lo vamos a poder poner donde queramos y vamos a poder seguir utilizando nuestro teléfono con total normalidad como os digo, esta es una de las funcionalidades de Youtube de Logader ya que cuenta con muchas como la mejor de todas que es la posibilidad de poder descargar cualquier contenido en cualquier formato de vídeo o incluso formato de música como puede ser en mv3 ya os digo que es interesante que os paséis por la descripción del vídeo ya que aparte de mandaros al post escrito de Android 6 donde vais a conseguir la descarga del APK de manera totalmente gratuita también vais a tener acceso al otro post que hice acerca de este sensacional reproductor de Youtube que guarda su total de apariencia y que nos ofrece muchas opciones de configuración y nos da muchas nuevas funcionalidades con las que carece la aplicación original de Youtube así que ya sabéis si os gusta este vídeo recordad de darle un buen like para que la comunidad de Android 6 siga creciendo día tras día hasta luego amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!